Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que todas y todos estén muy bien, muchas gracias por darle play al vídeo de hoy mis amores, mucho gusto, soy Paula Guerra, si es la primera vez que pasan por este humilde canal las invito a suscribirse y activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo. El día de hoy, a petición de muchas de ustedes, les voy a estar compartiendo cómo hacer una base natural que sea de ajo, que les va a estar ayudando con el crecimiento de sus uñas, les va a estar ayudando a eliminar hongos, aparte a curarlos, así que bueno, me encanta. Vamos a ver cómo van a estar deficiosas con esta, porque como es de ajo, no es para aplicar diario, así que si quieren saber cómo se hace, cómo se aplica, quédense a ver este vídeo, que espero que les guste mucho, así que comencé. Bueno mis amores, los ingredientes son los siguientes, vamos a necesitar un esmalte transparente, el de su gusto, eso sí, que no vaya a ser ni esmalte de secado extra rápido, ni un esmalte mate, incluso y más fácil, una base que ustedes quieran como hacer que sea, que se transforme en una de ajo. Listo. Vamos a ocupar obviamente nuestro ingrediente milagroso del día de hoy, que será el ajo, el cual ustedes saben que no lo podemos utilizar todos los días, porque el ajo todos los días quema las uñas, quema cutículas y eso no es lo que queremos, ¿cierto? Así que bueno, vamos a estar utilizando, les voy a dar mínimo dos opciones y es un aceite, ya sea aceite de almendras, ya sea vitamina E o el aceite de coco. Listo, ya saben, superficiosas, el aceite es muy importante, porque vamos a estar haciendo una base que va a ser natural con ajo puro y va a quedar súper súper para nuestras uñitas y no queremos pues que se nos reseque, así que por eso utilizamos ya sea una cápsula de vitamina E o unas cinco goticas del aceite que ustedes quieran. Así que vamos a la preparación. Ya saben que nuestro ingrediente principal de esta base es el ajo, vamos a estar necesitando unos 10, 15, 20 ajos, depende mucho de su frasquito, como el de nosotras va a ser un esmalte, así sencillito le vamos a estar machucando o sacándole ese jugo mínimo unos 12 para que quede bien fuerte, súper genial para nuestras uñitas, así que bueno, vamos a pelarlo todo súper bien, lo lavan, recuerden, no necesitamos que quede con agua, así que lo secan con una toallita, es muy importante secarlo, porque si queda con agua niñas, esa agua nos va a estar causando hongos en las uñas, deben de tener mucho cuidado cuando ustedes se estén lavando las uñitas, secarlas súper súper bien. Vamos a estar utilizando estos dientes de ajo más grandecitos si ustedes pueden y si tienen la fortuna de encontrar el ajo listo, así que vamos a machucarlos, ya saben, los pueden rayar como a ustedes les quede más fácil sacarle la lechita al ajo y vamos a estar guardando un solo ajito sin machucarlo, obviamente peladito y lavadito. Saludos del día de hoy van para la hermosa Zenelia Gómez, saludos mi corazón, gracias por tus vídeos, es con mucho cariño, gracias a ustedes por todo el cariño y por todo el apoyo. Saluditos para la hermosa Angie Campos, Dios te bendiga mi corazón, saluditos para mi hermosa Gloria Grisales, saludos bendiciones para la hermosa Lourdes, saludos bendiciones para mi hermosa Firmes, llegué primero, gracias mi corazón, saluditos para la hermosa María Díaz y termino con la hermosa Mari Cuevas, así que mil gracias por ser de las primeras chicas en comentar. Una vez que ya tenemos lo que es la leche del ajo, todo lo que más le hayan podido sacar, está genial, recuerden, necesitan aceite, ya sea de almendras, de coco, vitamina E. Vamos a estar introduciendo antes de poner lo que exprimimos, luego que le sacamos al ajo, la habitación quedó con un aroma, que el lunes llegó y, uy, ma, ¿qué está haciendo? Pero no se preocupen, que también les voy a estar compartiendo que pueden utilizar para no quedarse con ese aroma en las uñas, porque yo sé que no a todo mundo le agrada el aroma del ajo, menos a los esposos en el trabajo, imagínense, así que no. Vamos a estar colocando la mitad del dientecito de ajo que guardamos, ¿se acuerdan? Vamos a estar colocándolo acá, súper bien. Perdón por el movimiento. Luna está por acá, al lado, chicas. Mi esposo también le da risa, pero ustedes saben, ustedes saben. Y ahí sí vamos a estar colocando este líquido preciado que le sacamos al ajo. Recuerden, si quieren, pues más lleno el esmalte, vamos a estar utilizando más ajo. Ahí quedó. Vamos a estar colocando las cinco goticas del aceite que ustedes eligieron. Espérenme, yo quito esto. Ustedes saben, es mejor prevenir. Así que nos vamos con cinco gotitas. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Vamos a tapar muy bien, batimos y nada más lo van a dejar en reposo un día. ¡Listo! Recuerden batirlo para que todo se mezcle súper bien. Una vez que ya pasó el día completo de reposo de nuestra base de ajo natural, miren, chicas, cómo queda. Ahí se pueden notar los ajitos que cortamos. ¡Listo! Así que no se preocupen. ¿Qué van a hacer para quitar ese aroma del ajo en sus uñas? Van a utilizar una naranja, un limón, un tomate de aliño, lo parten a la mitad y le hacen masajes a sus uñas cuando la base ya esté completamente seca. Mucho cuidado, pues. Debe estar completamente seca la capa de base. ¿Cómo va a ser su aplicación? Bueno, ustedes saben, para las chicas que no, el ajo si lo utilizamos todos los días en nuestras uñitas y cutículas, las va a secar y por eso salen cueros horribles, pedacitos por acá en las cutículas. Así que, bueno, la aplicación va a ser cada tres días. Por decir, el día lunes me aplico dos capitas de esta base súper juiciosa. Pau, ¿es necesario que las uñas estén desnudas? Sí, es necesario que estén sin nada de maquillaje. No pueden estar con manicura porque no se la va a absorber niña, se está maquillada. Listo. Así que ya saben, vamos a estar aplicando el día lunes sus dos capitas. Empiezan lunes, martes no aplico. Miércoles van a aplicar. Ese miércoles, ustedes van a notar, al principio, por ahí, en una semanita, van a notar que se empieza a levantar sola la base. No se asusten, es normal, por los aceites. Listo. Si eso pasa, antes de que se cumplan los tres días, no se preocupen. Van a esperar súper juiciosas, hace tercer día, para aplicar sus dos capitas nuevamente. Esto lo van a estar haciendo por un mes. Muy juiciosas, ya que la base, o la cantidad que ustedes hagan, es muy importante que la terminen. Si lo hacen completamente lleno, o en un tarrito más grande, mínimo tres meses. Así que ya saben, muy juiciosas a utilizarlo. Y déjenme saber en los comentarios cuántas lo van a preparar, porque muchos me lo pidieron, así que esperaré fotitos. Miren chicas, vámonos a la aplicación. Ustedes van a notar que a pesar que nuestra base se ve de tono blanco en las uñas, no se va a ver así, para que no se asusten. Ella lucirá totalmente transparente cuando ya esté completamente sequita en sus uñas. Así que les recomiendo mucho que sean juiciosas. La apliquen tanto por encima de sus uñitas, como por debajo, así estén corticas. Listo. No es que, Pau, yo no tengo las uñas ni siquiera para aplicarle. Comiencen, comiencen con esta base para que las uñas les crezca, eliminen hongos. Les va a estar ayudando demasiado con las estrías que salen en nuestras uñas. Así que ya saben, muy juiciosas a utilizarlo. Lo vamos a estar acompañando con la hidratación, que es muy importante. Así que continuemos. Lo que vean, mis chicas, que cuando ya se seca la base, queda totalmente transparente. Ya tiene sus dos capitas. Así que bueno. Aquí está, a petición de muchas de ustedes. Les agradezco mucho si me ayudan a compartir el video para que las chicas sepan cómo hacer su base de ajo natural. Miren esto, chicas. Recuerden, siempre que lo utilicen, la abaten muy bien. Vamos a terminar este videito hidratando nuestras uñitas. Es muy importante que como estamos usando una base de ajo natural, la hidratación no puede faltar. Mínimo, mínimo, tres veces al día. Muchas me dicen, pavo, eso es mucho. No, chicas. No es mucho tres veces al día hidratar nuestras uñitas y manitos con todo lo que hacemos, ya sea en la casa, en el trabajo. Así que ya saben. Yo voy a estar utilizando este de Maslow. Saben que me encanta. Uno de mis favoritos. Ya he terminado varios de ellos, así que yo se los recomiendo. Muchas de ustedes también me dejan saber que les encanta, así que bueno. Eso es bueno. Vamos a hacer masaje. Esto no lo enjuaguen, al menos que tengan pues que regresar como al trabajo y ya por obligación lo tengan que hacer. Listo. Pero de resto, si ustedes pueden dejar que sus uñitas se lo absorban muchísimo mejor. Y obviamente las cutículas. Obvio, pueden utilizar el aceite con sus uñitas ya maquilladas, que tengan manicura, como en mi caso. Estos esmaltes les gustaron mucho. Yo ya se los mostré acá en el canal. Estos son la colección magnética de Yelly. Ahí están. Cada uno lo traigo en mis uñas. Bueno, mis amores. No siendo más por el video de hoy, yo me despido hasta acá. Déjenme saber en los comentarios qué les pareció este video. Si les gustó. Ustedes saben que yo las complazco en todo lo posible. Así que bueno, mis amores. No siendo más. Las dejo hasta acá. Las quiero mucho. Con la ayuda de Dios nos veremos por aquí mañana. A las 6 de la tarde. O a las 7 de la mañana. Horas colombiana. Besitos. Bye.